Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Renato Paiva quiso a Alexis Vega desde que estaba en Benfica. El director técnico de los Diablos reveló en conferencia de prensa posterior al partido en el Estadio Hidalgo que Alexis Vega le interesó desde que dirigía al Benfica en la Primera Liga de Portugal, e incluso no solo él, hasta el Porto lo pretendió. Alexis, yo fui el primero en decir que quería a Alexis, lo quería para el Benfica. Chico serio que trabaja, ha tenido errores y no vamos a maquillar. Con nosotros está enfocado, tiene mucha calidad, se habla mucho pero habla dentro de la cancha, es un jugador que va a crecer como muchos. Era muy caro en ese momento y ganaba mucho dinero, pedían mucho dinero. No solo Benfica lo quiso, el Porto lo disputó también, detalló Renato Paiva posterior al triunfo ante Pachuca. Alexis Vega anotó su cuarto gol del torneo con Toluca, el primero como visitante ante los Tuzos para que los Diablos ascendieran hasta la tercera posición con miras rumbo a la liguilla del clausura 2024 de la Liga MX. Llegaría en algún momento y llega en una de las canchas más difíciles de México, era un no ganar fuera que venía antes de Paiva, pues tranquilos en la tierra y humildes, indicó Renato Paiva respecto a lo que fue también la primera victoria de los Diablos fuera de casa en el torneo. Toluca ahora se centrará en el siguiente partido contra Atlas, en el regreso al estadio Nemesio X dentro de la jornada 14 del clausura 2024, el próximo domingo 7 de abril. Por otro lado, Renato Paiva da la clave para el buen momento de Toluca. Luego de conseguir tres puntos más que consolidan al Toluca como el tercer mejor equipo del torneo, el técnico Renato Paiva destacó una vez más la forma en cómo reaccionó el equipo tras ir abajo en el marcador a los dos minutos de iniciado el encuentro. Como ya le gusta este equipo, pues a partir de atrás, como bien dices, reaccionar. Y ahí entra lo que yo ya he valorado muchísimas veces, la mentalidad, el carácter y la personalidad de estos jugadores, de este grupo. Pero que repito, prefería no empezar de atrás después, como bien dices, es una primera parte a partir de ahí extraordinaria de nuestra parte. El portugués reconoció que sus jugadores interpretaron muy bien la semana de trabajo y por supuesto le dio el mérito a lo hecho por el rival y sobre todo por su contraparte uruguaya. Esta es una de las canchas más difíciles de jugar en México, no solamente por el trabajo extraordinario del profe Almada. ¿Qué está haciendo aquí? Pues es algo increíble, pero por la calidad del adversario, la calidad de los jugadores colectiva e individual, y a llegar aquí imponer nuestro juego delante de un equipo muy impresionante que no te deja jugar. Sin embargo, el estratega seguro no es tiempo de echar las campanas al vuelo porque no se ha ganado nada, ya que queda mucho camino por recorrer. Este equipo está para esto, está con los pies muy muy tranquilos en la tierra, muy bien pegados a la tierra, humildes, haciendo nuestro trabajo, haciendo nuestro camino y partido tras partido, pues a como hemos hecho en el último muy buen partido de nuestra parte con Pumas. Dejo en claro su molestia porque Toluca pudo setenciar al partido durante la segunda parte. Yo les pedí mucha atención en entretiempo y los jugadores en el último pase en la definición, muchas veces con ventajas claras pues se han deslumbrado de tacos de pases para donde no debían hacer el pase, y ahí tengo que hacerles esa crítica, pero esto lo ve eso todos los demás, la parte defensiva extraordinaria, y recuerdo quería aún hablar de esto del primer tiempo, fue tan bueno que Pachuca solo tira una vez al arco, eso no es nada fácil. Durante la segunda mitad fue Pachuca quien más propuso, Toluca bajó notablemente las revoluciones, pero los tuzos no conseguían marcar la diferencia en el partido, a pesar de generar múltiples oportunidades. Al final el esfuerzo y buen trabajo le respondió al Pachuca que anotó su segundo tanto al minuto 82 gracias a Brian González, que le daba un muy necesario impulso sobre el final del partido a los de casa, pero fue insuficiente y los tuzos terminaron por caer. Con este triunfo el Toluca suma ya 26 puntos y se coloca en el tercer lugar del clausura 2024, tan solo por debajo de la América y rayados ambos con 28. Los Diablos se enfrentarán el próximo domingo al Atlas como parte de la jornada 14 del torneo.